Bien, pues el pasado miércoles, ya en pleno ordinario, se incorporó Manolo Martín, que llevaba ya prácticamente año y medio sin tener una actividad directa a nivel político en el Ayuntamiento de Soborbe, como causa de este infarto cerebral que, bueno, pues lo ha tenido, digamos, una dolencia durante este tiempo. Aunque Manolo sigue su tratamiento de recuperación, pues ha entendido ya que se encontraba con la suficiente fuerza ya para incorporarse a la labor de trabajo de teniente alcalde y de concejal de turismo y de personal que tiene el Ayuntamiento. Y bueno, pues como decíamos el pasado miércoles, pues ya estuvo también en la Junta de Gobierno, ya participó en el pleno ordinario y bueno, pues también le dirigimos unas palabras de bienvenida y fundamentalmente de apoyo del equipo de gobierno, porque entendemos que, bueno, pues aunque está en plena recuperación, Manolo tiene que tener la seguridad de que los ocho compañeros y compañeras que tiene del equipo de gobierno vamos a estar con él, supliéndole, ayudándole y para que, bueno, pues esta recta final de su recuperación sea lo mejor posible y lo más rápida posible. ¿Como concejal de turismo estará presente en la recogida del premio Cosío? No, en principio el premio Cosío no va a acudir debido a que vamos a ir en una furgoneta de aquí del Ayuntamiento, el viaje no es un viaje cómodo y entonces, pues con el tema de ahorrar dinero en una época de crisis, hemos decidido conducir nosotros, coger la furgoneta del Ayuntamiento y este viaje que él no es un viaje, pues adecuado, con un mínimo de comodidad para la situación cómoda que tiene, pues lo más aconsejable es que él no acude, acudiremos el resto de compañeras.